Acá el pelotazo largo por parte del retista, corre Jovel Martínez, pelea Jovel, se la lleva Jovel por delante, le quedó Barríos, el disparo al arco, goooooool, 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 los retistas al tren, Josuán Barríos, el antioquenio, apareció por el segundo paro, una jugada de casualidad, que se terminó llevando Jovel Martínez para que el colombiano, grite su primer gol desde la llegada de Fuentes, uno de Barríos que había desaparecido del equipo que hoy vuelve, y que se encuentra con lo más importante para un hombre de su clase, el gol, Josuán Barríos la manda a guardar, besa el campo de juego y festeja, retistas uno, potencia cero. Lo que hace una desatención en el partido, ¿no? Un pelotazo prácticamente del arco del equipo de potencia, donde Jovel Martínez va a la búsqueda de la pelota, se la termina prácticamente que llevando puesta, y en fase de carambola le termina quedando a Josuán Barríos, que por derecha, con velocidad y estando más atento, termina sacando un remate, que sorprende a Stefano Perdomo, que vence a las manos del guardameta, y que en 25 minutos hace que Rentistas esté ganando un tanto contra cero frente a la potencia. Sport 8.90 más. Mucho más. Otro nivel. Suelta la pelota Bernatene, que camina lentamente con el esférico, no presiona potencia, y lo hace Rizopatrón. Revienta otra vez Bernatene, vola que recorta la mitad del campo de juego, gana el equipo de blanco, la captura el rojo en la zona central, la van a buscar por parte de Ignacio Neira, cambia sobre el costado izquierdo. La pisa rentista que va de la punta, el medio intenta levantar el centro, termina jugando nuevamente para Jovel, engancha Martínez, Martínez que le prende al arco, rebotó, rechaza potencia. La buena la captura por parte de Carlitos Muera, que sale en la mitad del campo de juego, se enciende Muera, lo marca Berrío, pasa Muera, y atención que esta es interesante porque lo van a buscar a Luis Morales. Corre Luis Morales, lucha Luis Morales, llega Luis Morales, está dentro del área, la tiene Luis, el paso al medio, está el empate, la rojo Patrón, le quedó Pinchilo Ferreira. Gol, 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 de potencia entre, veradísimo, poco importa, como el partido ha sido prácticamente un drama griego, a la hora de atacar dentro del área, y apareció Pinchilo Ferreira como salvador, con la ayuda de Bernatene, que prácticamente fue el dios salvador para el equipo de La Teja, que encuentra el empate aquí a los 22 minutos, como el trámite, como la mañana, todo entreverado, poco importa, potencia uno, rentista es uno. Bueno, pero toda de Carlos Muera, que en la mitad de la cancha se sacó tres hombres de arriba, que abrió la pelota hacia el sector derecho, donde Luis Morales una vez que desborda, busca la lógica, el pase hacia atrás, para que aparezca el argentino Brian Rizzo Patrón, que no le pega bien a la pelota, y le termina saliendo un pase, donde Brian Pinchilo Ferreira, que tampoco le pega bien, pero con la complicidad de Bernatene, termina consiguiendo el premio máximo, ahora se emparejan los tantos, potencia y rentista, igual al uno a uno. Sport 8.90 más, mucho más. Va rentista en búsqueda de la victoria, tiro libre frontal por parte de Neira. Neira, se despide del campo de juego, número 3, Ginchón, el 33, tiro libre por parte del rentista, va por la revancha de Neira. En la anterior fue demasiado en medio del arco, donde estaba Estefano Perdomo, va a venir el disparo, ahora la barrera va contra el palo izquierdo del arquero, contra ahí debe ir la pelota. Va a venir el disparo por parte del equipo rojo, le va a pegar Neira, se ubica atentamente Estefano Perdomo, ubicándose sobre el palo derecho para tratar de ordenar todo. Neira va por la revancha en el medio del arco Estefano, para no tener que arriesgar demasiado y tratar de quedarse con el balón como en el tiro libre anterior. Ojo que le puede dar Neira esta vez, con el aprendizaje justo sobre el palo, donde Retiro va a colocar la barrera Estefano Perdomo. Va a venir el remate por parte de Neira. Va rentista en el minuto 34 para llevarse la victoria, aprovechando el hombre de más que tiene el campo. Le va a pegar Ignacio Neira, va a venir el disparo por parte del hombro de la rentista. Va a venir el remate por parte de Neira. ¡Gol! 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 Rentistas, Ignacio Neira, aprendió del tiro libre anterior. La Toro, colocar contra el palo. Derecho del arquero, nada que hacer para Estefano Perdomo, que voló y no llegó porque esta vez Neira aprendió del tiro libre anterior. Y de esta manera el bicho colorado quiere picar fuerte en la definición de la playoff. Necesita quedarse con la victoria en lo base de la mano del tiro libre. Y un golazo por parte de Neira. Respira Julio Fuentes, respira el rentista. Luego en el bicho, rentista 2 potencia 1. Ahora sí, el remate de Neira fue muy bueno porque pasa la barrera, porque baja justo a tiempo y porque se coloca contra el vertical derecho. Lo obliga Estefano Perdomo a estirarse, pero inatajable para el arquero por cómo termina bajando la pelota. No sale con mucha potencia, pero sí con muy buena colocación y buena trayectoria. Y ahí termina marcando la diferencia el número 5. Ahora, rentistas, lo gana 2 a 1 sobre potencia. Sport 8.90 más, mucho más. Le va a pegar Bernatene, va a venir el saque de meta por parte de Bernatene. Pelotazo que cruza la mitad del campo del juego. Intenta ganar de arriba potencia. Compeña, recupera el equipo de Chocolonado. Balón que va sobre el callecón izquierdo. Se viene Guillermo López, se encana López, se viene López. López Pizó tocó hacia el medio. Y ahí está, gol, 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 gol. Rentista Guillermo López, con un disparo que pudo ser centro, pero que se terminó colocando contra el palo derecho. Para conectar definitivamente contra la red el gol, que definitivamente liquida el partido. Rentista 3, potencia 1. Guillermo López le da la posibilidad al bicho de ganar los 3 puntos en la previa. El clásico entonarse y ilusionarse, ¿por qué no con los play-offs? Sigue con chances, porque Guillermo López y Neira le han dado la victoria. Rentista, rentista 3, potencia 1. Tarde, pero llegaron. Y termina sentenciando la historia en los últimos minutos de este partido. Una muy buena jugada individual de Guillermo López sobre el sector izquierdo que recibe. Y frente a la marca de Fernando Martínez, logra tirar la pelota hacia afuera. Y de pierna zurda, cruzarla. Para que termine dando en el vertical izquierdo. Para que termine abrazándose en el fondo de la red. Y para que termine dándole cifras definitivas a un encuentro. ¿Dónde rentistas ahora lo gana 3 a 1 sobre potencia? Sport 890 Más. Mucho más.